Música 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 Y que puedo hacer sin hacer, sin estar en el final, sin estar en el final. Y si digas aquí y digas que me llevo cañando. Música Y sé lo que harás, pero si regresas te vas a encontrar, yo a ti seguiré, tú te marcharas. de cantos de cabelos y en un timón de lloros grabando en mi pecho fantasmas que mueren cadenas que atan señales de una tempestad sabor a amargo soledad millones de sueños dormidos muriendo el trono infierno por llegar la triste historia sin jugar mi mundo se ha quedado parado y esta vida la quiero caminar pero a tu lado fantasmas que mueren cadenas que atan señales de una tempestad sabor a amargo soledad millones de sueños millones de sueños dormidos muriendo el trono infierno por llegar la triste historia sin final los más que mueren hay dos más que mueren hay dos más que mueren no, 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 no no, no me encuentro millones, millones, millones millones, millones de sueños no, 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 no te encuentro ¡Suscríbete al canal!